¡Vamos a trabajar juntos para fortalecer todas nuestras relaciones y cooperación con ambos países! ¡Vamos a trabajar juntos! Hemos podido observar con gran satisfacción como este foro de diálogo ha rendido sus frutos, al tener concretados importantes acuerdos que han potenciado nuestro acercamiento a nivel político, económico y comercial, así como social y cultural. Dentro de nuestras expectativas y anhelos nacionales, la idea de crecer juntos. El Plan Puebla Panamá es una herramienta que busca complementar el objetivo para el desarrollo económico sustentable y para el desarrollo humano y la formación de capital humano en nuestros países. Van a proceder a suscribir el comunicado conjunto de jefes de Estado y de gobierno de los países integrantes. Reconocen los mandatarios con el mecanismo de tuxlatilación del Plan Puebla Panamá y los aportes del Grupo Técnico Interinstitucionómico y Social del Espacio Geográfico Mesoamericano y propiciar... ¡Un saludo! Gracias.